El portal de Belén En la Navidad ya van floreciendo las jardinas de la paz El rosal floreció, todo es un altar Suenan en el cielo las cabeles de cristal Yo también cantaré lleno de emoción Tocan las campanas y repiten mi oración Ya los reyes van a los bosques a buscar Un camino blanco que conduce a la verdad Eso sí es amor en la Navidad Ya van floreciendo los caminos de la paz El portal de Belén luce como el sol Y en la nieve fría ha nacido el Redentor Cruza el mar una luz nace nuestro Dios Llegan los bosones y le dan su corazón